Días pasados, el joven Jesús Andrés Arevalo Jiménez protagonizó un acto de rechazo al atravesar el atrio de la Catedral de Santa Ana en su motocicleta. Ante esta situación, Freddy Arenga, secretario de Gobierno y la Secretaría de Movilidad y Tránsito decidieron darle una lección a este joven. Anoche, en la Plaza Parque 29 de Mayo, Andrés Arevalo desarrolló una campaña sobre el buen uso de las señales de tránsito. Hoy me encuentro acá en la Plaza Central para resarcir un error que hice en la iglesia aquí en la Catedral y estoy aquí dando una charla y repartiendo un mensaje que es mi familia me espera, entonces para que todos tengamos en cuenta el momento de salir, llevar siempre casco, elementos de seguridad, también no mezclar el alcohol con la gasolina porque eso trae consecuencias graves. Siempre tener en cuenta, tener el respeto hacia los peatones y los lugares públicos. En este encuentro hizo presencia Freddy Arenga, secretario de Gobierno y Monseñor Luis Carlos Lopera Barrera, vicario general de la diócesis de Ocaña, quienes dejaron en claro la importancia que cada ciudadano respete los lugares públicos del municipio y las normas de tránsito establecidas. Y es que tenemos que respetar las normas en el municipio de Ocaña, pero en términos generales, no solo las de tránsito, todas de comportamiento, de ser un buen ciudadano. Cuando uno es capaz de reconocer su error, puede cambiar, porque si uno no lo reconoce nunca va a cambiar. Y estamos en una actitud pedagógica social, reconstruir el tejido social. Desde la alcaldía municipal se le hace un llamado reiterativo a la ciudadanía para que asuman tres responsabilidades fundamentales. Primero, hacer uso correcto de las normas establecidas en el municipio. Segundo, cuidar el espacio público. Y tercero, respetar a los agentes de tránsito. De esta manera, Jesús Andrés Arevalo Jiménez se retractó ante la comunidad de Ocañera, entendiendo la importancia de acatar las normas de tránsito y el valor de preservar el patrimonio religioso del municipio.